La biblioteca es parte de la red de salas Yabim, pasamos cine regional y nacional, pero en esta oportunidad es una función muy especial para nosotros porque es como otra de las redes del Yabim, que es el cine comunitario, y que nunca tuvimos la oportunidad de pasarlo acá en Posadas. La oportunidad de poder mostrar lo que venimos haciendo en las comunidades, es mostrar la necesidad, los problemas que tienen las comunidades y cuánto responsabilidad tienen cada una. Y bueno, es muy importante esta oportunidad para nosotros. Vinimos por parte de todos los jóvenes que estuvimos trabajando juntos. Cada comunidad se siente parte de este corto, digamos. Este colectivo se conforma con distintas comunidades. A veces hay también alumnos mayores que acompañan en dar una charla motivacional. Algunos compañeros que hicieron las primeras capacitaciones de audiovisual y eso, ellos van transmitiendo a otras comunidades también haciendo capacitaciones. Desde el Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia de Misiones, lo que queremos hacer desde el área de producción comunitaria es seguir acompañando al colectivo ArapiAo, un colectivo de cine enviá que se ha generado en el 2017, y que a través de estas muestras de cine enviá que estamos generando en las salas comunitarias, y a bien lo que proponemos es que se vea este cine indígena, que se ha realizado por las mismas comunidades. Nuestros abuelos y eso confían muchísimo porque nosotros mismos vamos a firmar eso y confían muchísimo más a nosotros que a los otros que no lo ven mucho. Agradecer también a los que pudieron hacer esto posible para que se muestre la proyección. Siempre agradecido también con Verónica, que siempre nos mantiene comunicados también. Y ese acompañamiento sentimos como un empujón, el apoyo que veníamos necesitando para poder sacar nuestros videos para afuera, para que gente pueda ver. Y bueno, la verdad, Yavin nos está manteniendo ahí y la verdad me alegro muchísimo por eso. Gracias. 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 Gracias.